Fue un balance muy positivo, realmente son muchas concentraciones que no se hacen habitualmente, pero posotes empezaron a hacer y sirven sobre todo para refrescar un poco nuestro sistema, tanto ofensivo como defensivo, y también en la parte del Ángel Sklaunke. Es lindo, por ahí, la parte urbana, como me preguntaste, es importante venir a estar con otros entrenadores, con otros staff, que después dejamos toda la parte del año, así que es un poco esa la concentración, es un poco por la parte humana. Obviamente hay cosas de rugby, que es lo más importante, y son conceptos que ya venimos trabajando, hay detalles nuevos, que eso sí que está bueno, y como dije, bueno, traemos cosas de favor. Bien, bien, muy bien Nico. Bueno, vivimos un poco en seis naciones, creo que en Gales, en grandes ocasiones, fue una cosa también, obviamente, no fue todo bien, pero creo que tienen un gran juego, son grandes equipos, no estamos descubriendo nada, hoy en día está más arriba que nosotros, así que es un lindo desafío para volver a estar ahí. ¡Gracias por ver el video!